Como te comenté en la presentación del programa, hemos recibido muchos llamados telefónicos y mails preguntando y pidiendo diferentes aplicaciones del entrenamiento funcional. Así que hoy, el entrenador Ariel Caltaviano nos enseña en forma sencilla y práctica cómo hacer una excelente entrada en calor utilizando el entrenamiento funcional. Hoy vamos a hablar cómo entrar en calor en las personas que son aerobistas o que hacen actividad por su cuenta o que salen a correr con un amigo tres veces por semana, dos veces por semana o andar en bici que no tienen ningún seguimiento profesional o ningún tipo de planificación a seguir. Vamos a empezar por una entrada en calor básica, muy básica. Les voy a explicar muy rápido para qué sirve la entrada en calor. La entrada en calor sirve para, primero, evitar lesiones. Porque si uno va a trotar esporádicamente, seguramente lo va a hacer por el cemento. Y, amén de que las rodillas sufren mucho, también la zona media es un fusible y la columna también es un fusible. Obviamente la columna también es parte de la zona media. Pero todo nuestro sistema medio es el que más sufre. Si nosotros tenemos fuerte nuestra zona media, que sería nuestro core, nuestro núcleo del cuerpo, nosotros podemos realizar más actividad y seguramente evitamos las lesiones. Si somos un cuerpo sólido, firme, que puede llevar nuestra estructura, seguramente que las rodillas van a ir mucho más alineadas, no voy a tener dolor de espalda y voy a poder correr mucho más. Lo que vamos a tratar de explicar ahora es una mínima entrada en calor. Del 1 al 10 sería un 0 es lo inicial para entrar en calor. Bueno, vamos a elegir cuatro ejercicios que nos van a trabajar todos los abdominales que hay, que son los más importantes, y un ejercicio que nos va a trabajar los paravertebrales. Paravertebrales son todos los musculitos que van por la columna, que hacen que nuestra columna esté en una postura cómoda para hacer actividades. Vamos a empezar con un trabajo que es abdominales cortos, que trabaja nuestro recto abdominal. Vamos a seguir con un trabajo de oblicuos, que como la palabra dice, trabaja el oblicuo, que es un abdominal que está pegado al recto abdominal, que está en la zona oblicua. Y vamos a trabajar otro trabajito que nos trabaja el transverso abdominal, que es un músculo muy importante, porque es un abdominal profundo, es el músculo que cincha, que ciñe el tronco, y por ahí uno le da mucha importancia, se trabaja de algunas maneras extrañas, porque mayormente se trabaja sin movilidad, son trabajos estáticos, y un trabajo básico de espinales, que es el que nos va a trabajar los paravertebrales. Les voy a dar una mínima consigna, que sería hacer 20 segundos de cada ejercicio, con una pausa igual de 20 segundos para que no se compliquen, lo hacemos cuatro veces. Esta es la manera más básica, con esto van a entrar en calor, imagínense que no solamente cuando uno hace abdominales, está ejercitando los abdominales o la parte lumbar, sino también elonga músculos que va a usar en la actividad que uno va a hacer. Por ahí mayormente todos cuando salen a trotar entran en calor trotando, o cuando van a ser en bici entran en calor haciendo bici, entonces lo ideal es que hagan un trabajo complementario que nos ayude a poder corregir posturas o hábitos de lo que yo voy a hacer en el momento de hacer la actividad. Que esto quede claro, que esto es para varones y mujeres, es una rutina básica que la puede hacer cualquier persona de cualquier edad, sexo, no tiene ninguna contradicción porque son ejercicios súper básicos, los puede hacer gente con alguna patología lumbar, o son lo más sencillo dentro de la gama de trabajos abdominales y lumbares y de zona media que existen. ¿Para qué sirve la entrada en calor? La entrada en calor tiene dos aspectos fundamentales. Primero elevar la temperatura corporal, para que se lubriquen todas las articulaciones, los movimientos se aceiten y uno esté predispuesto para hacer la actividad que va a realizar. Nosotros venimos de estar sentados en una silla o de estar en alguna actividad rígida y no nos podemos de repente empezar a que circule sangre por todo el cuerpo sin haber hecho una previa entrada en calor o un previo calentamiento. Y después la parte neurológica, la activación de diferentes puntos para que la entrada en calor me sirva. Son dobles, pero igual la parte neurológica es más para lo deportivo. Quedémonos con elevar la temperatura corporal. Yo les aseguro que haciendo, si una persona empieza a hacer actividad y no estuvo haciendo durante mucho tiempo y se va a alargar a hacerlo solo, les aseguro que esos cuatro ejercicios tan simples los va a hacer entrar en calor de una manera economizando movimiento, sin tener que correr, sin tener que saltar y va a poder entrar a correr ya con una temperatura corporal alta, que eso le va a hacer que evite muchas lesiones. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por toda la repercusión que tuvo la otra columna deportiva. Está muy bueno que nos comuniquemos y que sigamos manteniendo un diálogo por chat para poder resolver dudas. Muchas gracias y hasta luego.